Somos tradición, amor por nuestro trabajo, somos momentos especiales, esa guinda del pastel de tus celebraciones. Somos un mantecado, una pasta y un hornazo, somos más de 350 referencias que elaboramos cada día con los mejores productos. Somos Pastelerías La Madrileña, siempre cerca de ti. Bueno, María Ángeles, merecía la pena, yo creo, antes de ir a la Pastelería de Concejo, darnos una vuelta por la Plaza Mayor que tenemos justo ahí al lado de la calle Concejo. La Plaza Mayor de Salamanca es una de las plazas más bonitas de España, como podréis comprobar, y nosotros, la Pastelería de Concejo está en un marco incomparable. Para mí es una de las plazas más bonitas, aledañas a la plaza. Vosotros hacéis un poco de anfitriones. Prendamos que la gente conozca nuestra gastronomía, nuestros dulces típicos, nuestro bienhacer, y que prueben todos los dulces de aquí de Salamanca y que se vayan un poco empapados y disfrutando de ese sabor. ¿Ese público que a lo mejor viene de visita, que la visita una vez o la visita más veces, se dejan aconsejaros? Sí, la gente se deja aconsejar. ¿Le gusta? Le gusta, le gusta que además le des a que pruebe, le dices, mira, prueba este o verás qué rico, esto es muy típico de aquí. El hornazo yo creo que es uno de los, antes sí era gran desconocido en el resto de España, pero yo creo que ahora ya cada vez, bueno, claro, es que todos los que vienen y lo prueban repiten. Sí, la marca de garantía luchamos mucho por tenerla, solo la tenemos dos obradores. Bueno, estuvimos en el obrador y vimos cómo se hacía el producto con el que se rellenaba, bueno, ahí no hay trampa ni cartón, o sea, qué paseo más cortito, pero qué bonito. Sí, has visto qué bonito, y la Plaza de la Libertad, que es una plaza súper bonita, aquí el casino, esta fachada tan súper bonita del Palacio de Figueroa. Que tenemos aquí un esquinazo impresionante, esta fue la última de las tiendas que os decidisteis abrir, que os lo dijimos en el anterior, pero os lo volvemos a decir, queda la de María Auxiliadora, que está pendiente de esa reapertura por la reforma, pero esta fue la última. Sí, esta abrimos va a hacer seis años, en diciembre, y bueno, pues creo que hemos conseguido darle un toque de color a esta plaza tan bonita, y sobre todo un toque dulce. Qué pena que no podáis oler, de verdad, yo, en este tipo de sitios es donde más echo de menos que haya una aplicación para poderles enviar el olor. Estaría bien, sí, aquí el postre es más individual porque hay mucha gente de paso, mucho turista, mucha gente que viene a darse un paseo de la ciudad y baja a la Plaza Mayor, pues vamos a comernos un pastel, y todavía se lleva eso de entrada a la pastelería y se comiendo un pastel por la calle. Es verdad que aquí, pues, el turista es lo que más prima, y entonces, pues, siempre procuras tener hornazos, siempre procuras tener los productos típicos nuestros, como son los amargillos, las yemas, las almendras garrapiñadas... Nosotros también queremos darle un toque nuestro de alba. Garrapiñáis vosotros, con esa paciencia que requiere ese tiempo, ese calor, seguimos garrapiñando almendras. Como antiguamente. Yo hablaba con tu hermano que creo que todos vuestros recuerdos de infancia surgen en un obrador. Es verdad, es verdad, tenemos mucha pasión por nuestro trabajo, sobre todo por no perder lo que hacía mi padre y por lo que hacían mis abuelos. Ese orgullo de hija y de hijos y de que estemos todavía nosotros llevándolo, porque sí que es verdad que los negocios familiares al final son un poco complicados, pero, bueno, intentamos llevarnos lo mejor posible entre nosotros y que esto te iré adelante. Vemos ahí la selección de tartas. La polca nunca falta, aunque aquí está pequeñita. Luego tenemos la polca con fruta, la Santa Teresa, que es una clásica nuestra, un bizcocho de almendra con crema nata y yema tostada y tiene su toque y está muy rica. Tenemos un pastel también que se llama madrileña. Bueno, y aquí tenemos, fíjate que hablábamos en la pastelería de Cruz de Caravaca, que teníais esa gran referencia a pastas de té, que a mí me parecía casi imposible, y aquí tenemos unas cuantas. Estas se las lleva la gente al peso, las podemos mezclar, podemos llevarnos una selección. Bueno, esto para regalar me parece... Esto quedaba muy rico para regalar y además es que la verdad que la pasta de té es muy socorrida. Mira, te puedo enseñar, no sé si quedará alguna, pero tenemos cajitas que las personalizamos. Mira, estos con mantecao, son los mantecaos caseros. Esto para regalar. Esta es la perronilla típica, que esto todo lo empaquetamos nosotros a diario. Esto no viene nada de fábrica ni nada, esto lo hacemos todo casero. Bueno, pues esto es una auténtica maravilla. Yo sé que es un trabajo complicado porque son muchas horas, abrís todos los días de la semana, ¿no? Sí, ahora en julio y agosto cerramos los domingos por la tarde. Creo que lo alargaremos seguramente hasta mediados de septiembre. Y bueno, los demás días abrimos todos y hay que estar siempre al pie del cañón. ¡Suscríbete al canal!